Aquí les vamos a tocar este corrido especialmente para la familia Adame y nomás porque se sienten bien orgullosos de ser de Chihuahua, aquí les va su corrido. Yo soy de mero Chihuahua, el mirar del mar Y escuchen en este corrido y alegre te voy a cantar ¡Qué bonito es Chihuahua! 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 Chihuahua! ¡Qué bonito es 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 Chihuahua!